En esta comunidad de Malinalco, a 100 kilómetros de la capital mexicana, un grupo de amigos decidió envejecer juntos. 30 adultos mayores construyeron al menos 6 casas con el dinero de sus jubilaciones y ahorros para envejecer en La Guancha, un proyecto de vivienda comunitaria para aquellos recelosos de los asilos y que atesoran su independencia. El cohousing es eso, es una autoorganización de un grupo de adultos que generalmente son amigos y que deciden vivir juntos. Entonces tú dices, a ver, yo con qué amigos me gustaría vivir cuando sea más grande. 6 de los 30 ya viven en el lugar, donde se construirán otras 9 viviendas. Algunos van y vienen, aunque el propósito es quedarse allí por el resto de sus días. En un cohousing, el grupo decide de qué tamaño es el grupo, quién forma el grupo, qué van a hacer, cuáles son las reglas, qué queremos comer, dónde queremos estar, cuáles van a ser las actividades, o sea, y el grupo se organiza. La Guancha nació en 2009 como un proyecto académico de Margarita sobre mejoramiento de la calidad de vida en adultos mayores. En un país donde su población, de más de 127 millones de habitantes, enfrenta un proceso de envejecimiento moderadamente avanzado, Margarita, doctora en ciencias sociales y algunos conocidos, compraron el lote donde años más tarde sus actuales dueños construyeron viviendas con muros de paja y arcilla e instalaron calentadores solares para el agua, que obtienen de la lluvia y de un canal que se alimenta de ríos. Teisha elabora el menú con ayuda de chefs y nutricionistas, y su esposo Francisco sistematiza las compras, que se financian con el aporte de todos. También está a cargo del reglamento y del VAR. Porque no es lo mismo mantener una casa de este tamaño, unos jardines, una alberca, solos, no podríamos hacerlo. En cambio aquí, si somos varias familias y todo el mundo cooperamos, pues entonces tenemos una mejor calidad de vida a un menor precio. Si educamos a los hijos para que vuelen, bueno, así los educamos, cuando vuelan, pues nosotros también tenemos que volar a nuestro, pensamos nuestro proyecto ya de vida, final de vida laboral. El cohousing se originó en la década de 1960 y se ha extendido a países como España y Uruguay. En México empieza a despegar con 12 proyectos. Según el Instituto de Estadística Mexicano, entre 2018 y 2023, la población de más de 60 años aumentó de 12,3% a 14,7%, mientras la tasa de fecundidad bajó de 2,07 a 1,6 hijos por mujer en promedio. Gracias. 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 Gracias.